En este vídeo vamos a ver cómo hacer para registrar o insertar un elemento a la base de datos por medio de servicios en este caso yo tengo un servicio que se llama PA insertar demonio en la base de datos como procedimiento almacenado nada más recibe un nombre y una descripción de un modo muy sencillo lo que tenemos que hacer es que esto viene siguiendo la misma arquitectura que se ha visto lo que ocupamos es detallar en el gestor cómo va a ser ese método porque nuestro servicio se va a comunicar con el método del gestor para eso nosotros tenemos que definir en el gestor prácticamente una forma muy similar a cómo lo hemos hecho un método que le va a llamar agregar demonio que va a recibir un nombre y una descripción eso es lo que va a recibir nuestro método y voy a hacer el cuerpo del método que va a ser un objeto demonio eso es básicamente siguiendo la misma arquitectura que ya hemos utilizado anteriormente para decirle que mi demonio no tiene elisvalis efectivamente voy a copiarlo del dios que tampoco lo tiene acá no tenemos elisvalis entonces lo voy a dejar ahí sin ese válido voy a decir que va a llamar alinitofwork al demonio repository insertamos ese objeto demonio y luego lo vamos a salvar para que lo vaya a poner y dar persistencia en nuestra base de datos y si no capturamos una excepción lo vamos a dejar así Voy a irme ahora Ya teniéndolo En el gestor Voy a pasar Al servicio Dentro de mis servicios De demonios Voy a tener que crear Un nuevo Operation contract Para Poder agregar un demonio Voy a crear un operation contract Ok Y le voy a decir que va a ser un public Void Y voy a llamar agregar Demonio O podemos decir insertar Como esto va a venir desde un javascript Que va a tomar los datos del html Y ese javascript va a mandar los datos De una forma serializada Como si fuera un texto Entonces Nosotros Deberíamos tener Como parámetro De entrada Un string Al cual voy a llamar datos serializados Lo que voy a hacer aquí adentro Es declarar una variable Que se va a llamar javascript serializer Ok Y le voy a decir que va a ser D El tipo javascript Serializer Podríamos modificar esta variable Y le voy a poner Jss Para que sea un poquito más corta Y esa es nuestra variable Y voy a crear Un diccionario Que es nada más una forma En la cual nosotros podemos mapear Al deserializar Este Digamos Estos datos serializados Nosotros podemos convertirlo En un tipo de diccionario Para Que sea Fácil De Mapear Y que nosotros lo podamos Acceder Por medio De Los nombres de los campos Que debería traer Ese Parámetros Datos serializados Ahí está Luego Ya venimos a la parte normal Defino el nombre Una variable nombre Y le digo que va a ser Su valor Lo va a tomar del diccionario Del campo Nombre Y Una variable Descripción Cuyo valor Lo va a tomar del diccionario Del campo Descripción Esta es la ventaja Del mapeo Que nos permite acceder Directamente al campo Del elemento que va a venir Ser realizado Algo importante Es que estos Campos Van a traer el nombre Que nosotros leemos En el javascript Para no hacer confusiones Le va a poner una p Para que sepamos Que eso van a ser parámetros Que se van a traer Y una vez que ya lo sacamos Lo que hacemos es Llamar al objeto gestor Y le decimos agregar demonio Con ese nombre Y esa descripción Perdón Esas son las variables Entonces sería Con el nombre Y la descripción Que acabamos de Poner acá Esa es la forma En la cual nosotros Podemos hacer Este procedimiento Esa es la parte De la lógica Lo que nosotros Realizamos Pero Sin embargo En este punto Con solo la lógica Hecha No nos va a funcionar Sino que tenemos Que además Tener Cuidado Con la forma En la cual vamos a Realizar Nuestra interfaz web Porque en este punto Ambos Se van a comunicar Importante Es que nosotros Veamos que A este Operation contract No le puse El webget Porque no nos va a devolver Datos Es nada más De Mandar datos Y querer los procese No nos está Retornando nada Entonces por eso No le puse Webget Ya tenemos Esto listo Voy a publicar Los servicios Nuevamente Publish Aquí Mitología servicios Perfecto Acá están Los corto Y los voy a venir A pegar Dentro del WWroot Borro los que tenía Y pongo Los nuevos Yo prefiero Siempre Borrarlo Del todo Y luego Volverlo a poner En lugar De solo Sobre escribir Ahora si Ya tenemos La parte De servicios La parte Lógica Y ahora Vamos a venir A la parte De La interfaz Web Cambio De aplicación Cambio De solución Y voy a crear Un nuevo Webform Que tenga Un formulario En este momento Muy sencillo Le voy a llamar Registrar demonio Algo importante Es Que tengo que venir Como es un cambio Hacer recycle A la application pool Y Y Y volver a agarrar Acá La referencia Primeras Primeras Que vamos a hacer Dentro De este formulario Que tenemos acá El cual se llama Form1 Voy a agregar Un label Un label Un label Que va a decir Nombre Y luego otro Que va a decir Descripción Con sus respectivos Inputs Y ahí dice Voy a hacer Voy a poner Aquí Un elemento HR Una línea Horizontal Que no debería Usarse mucho Pero Es nada más Para Que nos separe Esos dos Inputs Ok Y luego Por último Un input Pero esta vez Va a ser un botón El cual se va a llamar BTN Registrar Y el value Voy a poner Agregado Ok Ya teniendo esto Nosotros Podemos Proceder A Nada más Pegarle Voy a cerrar Esto A pegarle Aquí la referencia A los scripts Antes de cerrar El body Nuevamente JQuery Y el otro Va a ser Registrar Demonio Que es el que voy a crear Ya casi Creo Acá En mi JavaScript Un JS Que se llame Registrar Demonio Ahí está Ahí está Y voy a venirme Nuevamente A localhost Accedo Al servicio De demonio Para volver Para volver a tomar La ruta Y asegurarme De que efectivamente El servicio Este funcionando De forma adecuada A veces cuando realizamos Un cambio Podemos introducir Algún Defecto Que impida Que se nos Vea O que se ponga El servicio Bien Cuando está Expuesto Agarro Ahí La dirección URL Para poder Venir Y Agregar El script manager Agregó El script manager Y en services Agrego un service Y el pad Le pongo S de demonios Si vemos El código Podemos ver Que aquí está El script manager Lo podemos Cambiar de lugar Si quisiéramos Y en lugar De tirarlo Abajo De todo Lo podemos Poder Ver Antes Ahora si Podemos pasar Al registrar Demonios Este Registrar Demonios Este JS Lo que va a tener Es que Primero que todo Cuando nosotros Llamemos A este botón Vtn Registrar Yo voy a Modificar un poco El nombre Registrar Demonio Para hacerlo Más específico Ok Vamos a llamar Una función Que va a ser Registrar Demonios Esa función La voy a crear Acá Y Lo que voy a hacer Es Que voy a crear Unas variables Para obtener Esos datos Que están En el formulario Primero La variable Que voy a crear Es la variable Para el nombre Va a ser La variable Nombre Aquí escribí Malfunction Y esta variable El valor Lo voy a obtener De El campo de texto Que se llama TXT Nombre Obtengo ese valor Y ahora voy a Declarar la variable De descripción Que voy a Tomar Su valor De El campo de texto Que se llama TXT Descripción Por último Creamos la famosa Variable Service Que lo que va a tener La referencia De nuestro servicio En este caso Va a ser Un nuevo Y podemos ver Como lo teníamos Anteriormente Servicios Dioses Que es como se llama El Namespace De los servicios En nuestra aplicación ¿Ves? Servicios Dioses Ese es el Namespace Del proyecto Entonces New Servicios Dioses Perdón Servicios Servicios Dioses Punto Demonios Y ahí está Por último Vamos a crear Una variable A la cual Voy a llamar Datos Y le voy a decir Que eso va a ser Un JSON Es decir Que voy A convertir A formato Por decirlo de alguna forma De string Tipo JSON Que cosa Los valores Los valores Acabo de ganar De las variables Es decir Voy a crear Un penombre Una variable Penombre Que va a ir ahí Que va a tener Como valor Lo que acabamos de ganar De la caja de texto Y la otra variable Pdescripción Recordemos Este penombre Y este Pdescripción Los pongo Así Para que sepamos Que eso solo nos queda tomar El diccionario Cuando los hacemos llamando Y Pdescripción Va a tener Como valor Esto Que es lo que acabamos de tomar De la caja de texto Una vez tenemos eso listo Llamamos al servicio Le decimos Punto El nombre En nuestro método En este caso Sería InsertarDemonio InsertarDemonio Y le pasamos Esos Datos Decimos que Si la función Se ejecuta Correctamente Ok Va a llamar A una función Que se llama OnSuccess Y nada más A un modo Muy sencillo Lo que va a hacer Esta función Es Que va A Decirme O a darme Una alerta Que me indique Que se registro Correctamente Correctamente Y publicarlo Y publicarlo Y publicarlo Ok La construimos Y ahora Y ahora La publicamos Ok pego mis nuevos archivos que se generaron por el Publish y refresco el Application Pool lo reciclo me aseguro que el Directory Browsing de metodología WIG vuelve a estar habilitado y ahora si, le damos consultar y vamos a ver que tal nos resulta ese servicio ya publicado ingreso a la página registrardemonio.spx por aquello de que ocurriera un error voy a abrir la consola y voy a agregar un nuevo demonio voy a poner Lucifer y voy a poner demonio muy malo le voy a agregar y dice que se registró correctamente el demonio pareciera que funcionó sin embargo podemos verificarlo viniendo a nuestra lista de demonios buscarlo y vemos que pareciera que no se registró correctamente quiere decir que tal vez ocurre un error podemos revisarlo en la base de datos ejecutamos ese procedimiento almacenado y efectivamente podemos ver que hay un momento en el cual no funcionó adecuadamente voy a limpiar aquí y voy a poner otra vez Lucifer demonio muy malo y en el network puedo revisar a ver si fue que falló en algún momento insertar demonio lo dice acá si yo le doy click dice que los datos van nulos entonces quiere decir que probablemente los datos que estoy enviando se fueron de una forma nula acá ok entonces podemos ver acá que todos los datos se están agarrando de forma correcta y algo interesante es que si nos fijamos dentro de la respuesta que nos daba que nos decía que está nulo en headers podemos ver que es lo que está pasando y vean que pareciera que los datos serializados esa es la variable que teníamos en el servicio verdad si están llegando correctos entonces no es propiamente un problema de nuestra web sino es un problema de nuestra lógica en este caso están llegando todos los datos correctos pero acá en el procedimiento almacenado yo estaba poniendo mal los nombres de los parámetros que se iban a enviar te hará más nombre y descripción y según mi base de datos es pnobre y pdescripción por solo ese cambio ahora tengo que volver a publicar la solución y vamos a publicar los servicios nuevamente ok perfecto voy a venir nuevamente mismo procedimiento corto los archivos vengo a la carpeta dentro del www root borro los que estaban pego los nuevos y reciclo el application pool de mitología así y volvemos a habilitar el directory browsing cuando es habilitado y volvamos a probarlo desde la UI para asegurarnos que todo esté adecuadamente funcionando entramos al registrar demonios ahora sí voy a volver a poner lucifer demonio muy mal agregar dice que se registró correctamente por yo no haber tenido las excepciones correctamente en mi lógica entonces no podía ver cuál era el error del procedimiento almacenado por hacerlo de forma rápida si ahora me vengo a alistar demonios y le doy a buscar vean que ahora sí aparece lucifer y quedamos perfectamente bien para hacer una prueba adicional pongamos satán y voy a poner el demonio más mal le doy a agregar listar demonios y ahí está podemos ver que ahora funciona correctamente todo el registrar y de se los las de